Bueno, acabo de terminar el partido de Los Gloriosos con victoria 3-1 sobre Fraternidad Cruceña. El capitán del equipo de Fraternidad Cruceña con Ricardo Guevara. Caballero, ¿su nombre? Valdir Pereira. ¿Cómo le pareció el partido 3-1? Un resultado adverso, pero al fin y al cabo un partido interesante. ¿Peleado? ¿Cómo le pareció el encuentro? Un partido muy disfrutado, pero siempre reconociendo que el G. Valson ha sido muy superior a nosotros por la calidad de los jugadores que tiene. Nosotros hemos tenido que hacer lo mejor que con él. Y mucha humedad, ¿no? Por lo que vemos. El partido luchado y peleado y de alta temperatura. Un día muy bonito y hemos tenido que también hacernos esfuerzos para poder mantener esta terminada de partida. Bueno, para adelante con Fraternidad Cruceña. Mucha suerte. Un abrazo a todos. Bueno, saludamos también a Ricardo Guevara. Ricardo, un abrazo. ¿Cómo le pareció el partido? Un partido, como dijo Bebeto, disfrutado. Creo que la calidad de los jugadores que tenemos nosotros arriba pudieron definir. A principio el partido se nos hizo un poco difícil, pero al final salimos con los tres puntos. Un marcador justo, el 3-1, ¿refleja lo que fue el partido? Creo que sí, creo que se fue justo. Tuvimos un poco más de superioridad, pero sí, ahí estamos. Se sudó la gota gorda, ¿no, Richie? Sí, sí. Está rico para correr hoy. Bueno, muchas gracias. Saludamos también al MVP, al MVP del partido, al popular Chendo. Chendo la rompió hoy, dos goles. ¿Qué se siente? Nada, contento aquí. Nada más, tengo la oportunidad siempre de meterlos. Los golitos que hay, pues, aprovechando la oportunidad que los dan y poder meterlos para seguir adelante con el grupo y avanzando más. ¿Cuál de los dos goles les gustó más? Creo que pienso que el último, porque lo andaba buscando también más fuerte y pensé que los muchachos ya no me querían, como se dice, buscar y me separé un poquito, pero eso creo que me ayudó más y ponerle, como uno dice, con más fuerza y podía tener oportunidad y la tuve y se la metí ahí. ¿Ya cuánto suma? Ya, llevo un 4, digamos. ¿Está de goleador? No sabemos decir, pero ahí estamos. Bueno, el segundo, de todas maneras, de gran factura, buena calidad, ahí en un cuadro se sacó a 3 y la puso al fondo. Eso es por eso, es una gran factura que tenía, tenía que demostrarles a ellos que ahí estaba yo arriba. ¿Y cómo celebra el chendo? A ver, ¿cómo es la broma? Acá en El Liguero, FDRadio, todos los domingos 10 de la noche. Gracias. Un abrazo, nos vemos. La gente del Liguero, acá, con los gloriosos, con todos los protagonistas. Y bueno, nosotros cumpliendo, ya se están cambiando e hidratando. No lo olviden, en fderadio.net, domingos 10 de la noche con El Liguero. ¿Puedo pedirme una foto, primero? Sí, ya.